¡Hey! ¿Qué ondas? Mi nombre es Wilen Arias, bienvenidos a mi canal de Arias Blood. Hoy les traigo un nuevo video, como ya pueden observar, obviamente, que están viendo este nuevo video. Pero no me he venido solo, como pueden observar, la piraya, carnes y mariscos, donde nos hemos venido acá a grabar una nueva opción que ustedes tienen, pero no me he venido solo. Aquí va a aparecer mi amigo, el crack de cracks, ustedes ya saben a quién le digo así, en ese momento aparecerá. ¡Hey! ¿Qué onda pues amigos? Bueno pues, ¡Hey! Gracias amigo por la invitación en tu canal, el mero mero Arias Vlog. Así que espero disfruten este video, siéntese en su silloncito y si no tiene el silloncito en su amaquita pues, ¡Uy! calidad para ver este video, porque le aseguro que le va a gustar y lo veo el 25 o cuando quiera venir. Es una nueva opción, que usted puede venir a disfrutar con sus amigos, con su familia, con quien más teo. ¡Ah! Con su esposa, con su amante. ¡Nos vamos a entender muy bien! No, mejor no. Hay habitaciones, ya lo van a ver. Así que, muy pendientes, bienvenidos a un nuevo video y espero lo disfruten. Bienvenidos a Arias Vlogs, bienvenidos a Arias Vlogs. Aquí hay tanto que ver, tantos lugares que conocer. Aquí hay tanto que ver, tantos lugares que conocer. Aquí vas a tener buen vacil, aquí vas a encontrar mucho tri. Bienvenidos a Arias Vlogs, bienvenidos a Arias Vlogs. Arias Vlogs Arias Vlogs El Country Club La Pirraya se encuentra en Jiquilisco y ofrece un jardín. También hay un restaurante a disposición de los huéspedes. Todas las habitaciones incluyen, baño privado, el aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, situado a 75 kilómetros del establecimiento. Si piensas viajar a El Salvador, el alojamiento es una cuestión muy importante. Country Club La Pirraya se encuentra en kilómetro 109, carretera del litoral, salida a San Salvador, Jiquilisco, Usulután, y es un lugar agradable para alojarse. además en country club la piraya encontrarás piscinas encontrarás también un restaurante donde podrás disfrutar con tu familia hijos y familia en general y podrás te lo aseguro disfrutar de una experiencia inigualable visita country club la piraya y no te arrepentirás de visitarla recuerda que está ubicada en usulután jiquilisco ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este hermoso lugar. No, es que este lugar está muy bonito, donde se te olvida, pues, o sea, te olvida de todo el trabajo, el estrés, todo, o sea, aquí la pasas chévere. Así que espero hayan disfrutado de este hermoso video, espero se suscriban, apoyen el canal de Teo Sabelar TV, mi canal de Arias Vlog, y espero lo hayan disfrutado. También suscribirse, activen la campanita de notificaciones, y también, Teo, tus redes sociales para que te busquen, te sigan. No, pues, en mi canal de YouTube como Teo Sabelar TV, en TikTok Teo Sabelar TV, Instagram, Facebook, igual, nuevamente, Teo Sabelar TV, ahí estamos. Próximamente, el OnlyFans, ay, no, es que fíjate que estoy en duda, pero, no lo sé, lo voy a pensar. Diablos, señorita. Así que, así que espero hayan disfrutado de este video, nos vemos en una próxima aventura.